... ... Bueno pues 5 y 21 minutos de la tarde según ustedes... ...ya lo decimos cada vez que venimos de publicidad... ...en riguroso directo en Onda Jerez Radio Televisión... ...siendo partícipes de la tertulia que mantenemos desde las 3... ...de los vídeos que ponemos, de las visitas que hacemos... ...a los templos y también de la información meteorológica... ...que una vez más vuelve a estar presente en este programa... ...y bien que nos gustaría compañeros, verdad señoras y señores... ...que no fuera así, pero la actualidad manda... ...el caso es que la primera de las cruces de guía... ...que debía estar en la calle, que es la de la redención... ...ya se encuentra según las últimas informaciones... ...de hace aproximadamente 35 minutos... ...nos decía que la cruz de guía se plantaba... ...y como lo reflejaba esa foto que les ofrecíamos... ...en el rintel de la puerta del santuario de María Auxiliadora... ...estamos esperando a que nos lleguen esas imágenes... ...y en cuanto así sea, les contaremos... ...cómo ha sido la salida de esta salesiana hermandad... ...que empieza a dibujar un poco la difusa forma... ...que parece que tiene ahora mismo la jornada de Jueves Santo... ...esperemos que conforme vayan... ...tomando una decisión... ...el resto de Cofra Díaz... ...podamos, podamos hacerles... ...o trasladarles... ...que vamos a tener Jueves Santo... ...por los distintos puntos donde hoy... ...como decimos, el Jueves Santo es protagonista... ...a través de estas corporaciones penitenciales... ...creo que tenemos la imagen... ...una imagen de radar bastante... ...peculiar o bastante... ...nos precisa bastante... ...cómo está en lo meteorológico... ...la situación a las 5 de la tarde... ...fíjense... ...qué claro... ...o qué definitorio es... ...este mapa que se nos muestra... ...gracias a Manuel Jaén Torres... ...que ha colgado la misma... ...ese es, digamos... ...las perturbaciones meteorológicas... ...que nos hablaba Javier Romero... ...de la zona sur de Portugal... ...que vamos a ver... ...el tema es ver cómo se aproxima... ...al interior peninsular... ...y si roza o no roza... ...coge de lleno a nuestra ciudad... ...no Alejandro... ...y ojito con la borraca que viene por ahí de abajo... ...también por abajo, efectivamente... ...entre una y otra está salpicado... ...esa tiene mala pinta, esa tiene mala pinta... ...será la borraca que anunciaban para las horas... ...las primeras horas de ya del Viernes Santo... ...las horas de la madrugada... ...esperemos que no se cumpla... ...efectivamente, esperemos que no se cumpla... ...pero ahí está también el dato... ...gracias al trabajo y el esfuerzo... ...de nuestros compañeros de realización... ...sinceramente... ...la labor que están realizando... ...y nosotros si les parece... ...a esta hora de la tarde... ...seguimos a horas de paseo... ...y nos vamos a marchar... ...lo decía Alejandro Melero antes... ...que le encantaba y que le encanta esa hermandad... ...la hermandad de la Alanzada... ...un paseíto... ...por ejemplo... ...cogemos Plaza Platero... ...nos vamos a Plaza Platero... ...la calle Carmen y nos colamos en la Basílica... ...del mismo nombre para disfrutar de imágenes... ...como estas que ahora queremos compartir con ustedes... ...se grababan esta mañana... ...así, ha quedado el paso de la Sagrada Alanzada... ...antes de su salida... ...de su procesión en el día de hoy. ...como estas que se hagan... ...loy y el placer... ...loy y el placer... ...loy y el placer... ¡Gracias! 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 Bueno, pues Rafa, querías comentar algo del esorno de lanza, ¿no? Siempre decías con el clavel rojo, ¿no? Bueno, siempre ha vuelto al clavel rojo después de unos años y para mi gusto pues queda muy bien en ese paso. El hermano mayor pues decía que coincidía con nosotros en decir que estaba exquisito este paso de la lanzada con ese clavel rojo tradicional, ¿no? A mí es que me gusta mucho, es que me gustan las hechuras de ese misterio entero. ¿Estás enamorado de la hermandad de la hermandad? Alejandro, sí, sí, se ve. Sí, 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 cómo lo ponen en la calle, esto ahí, sí, sí, me gusta mucho. Tenemos que comentar porque me van dando pie, evidentemente hoy saben ustedes que nos encontramos en la jornada del amor fraterno, la cena de Cristo, el jueves santo se celebra precisamente en la última cena, el lavatorio de pie, la institución de la Eucaristía y del sacerdocio, la oración de Jesús en el huerto de Gesemaní, y a las cinco estaban los santos oficios, se celebraban concretamente esta misa del Señor, a las cinco de la tarde la Santa Iglesia Catedral. Además el sacerdote celebrante, por si no lo saben, toma una toalla y una bandezca con agua y lava los pies de doce varones, recordando el mismo gesto de Jesús con sus apóstoles en la última cena. Otro dato importante, que no quiero pasar por alto, los estrenos, buena parte de los estrenos, o de los que hoy vamos a ser testigos, otros no, porque son de carácter interno, no procesionan, pero les comento que en el caso de la redención continúan con la talla del Paso y Misterio por Felipe Martínez Oliver, túnica bordada y túnica lisa para el Señor de la Redención. Me han dicho que la túnica del Señor de la Redención es preciosa. Realizada por David Calleja, David Calleja que ya es todo un clásico en la Semana Santa de Jerez, tiene infinidad de obras, sobre todo también muchas localizadas en la Hermandad de la Exaltación el Viernes Santo, Rafa. Y Loreto también, veremos cosas de David Calleja, lo vimos en la Hermandad de la Defensión, está trabajando mucho este bordador portuense aquí en nuestra ciudad. La Veracruz, nuevo altar para Santa María de las Lágrimas, son datos de la hueva amiga de Semana Santa de Jerez, del bueno de José Antonio Álvarez Barea, como decimos casi cada día para ponerle un monumento, porque todos, todos nos tenemos y tenemos que bucear por los datos que nos ofrece para hacer posible, entre otras cosas, estas retransmisiones. Así que muchísimas gracias por permitirnos siempre dar el dato oportuno que nos llega a través de tu trabajo. Seguimos adelante, Veracruz, nuevo altar para Santa María de las Lágrimas, faroles de cola del Paso de Palio adquiridos en Ciudad Real, restauración y plateado de la Candelería del Paso de Palio por Antonio García Falla. Bueno, pues sigue la Veracruz también esa labor de ir también restaurando y además incorporando siempre con una medida exquisita, eligiendo muy bien todo lo que pone. Un palio nuevo que está en vista de hacerse para la Virgen de las Lágrimas y la verdad es que lo están haciendo muy bien. La corona, que lo decía cuando no lo podían escuchar ustedes, de la Virgen de Gracia y Esperanza, que veíamos en el Paso, Rafa, una corona muy clásica. También es extenos y regalada, creo, por un grupo de hermanos y esta tarde puede alucinar a la Virgen de Gracia y Esperanza, como tú dices, en ese calvario, ¿no?, ya por llamarlo así, del Paso de la Lanzada, que llevará, bueno, como cabatá Ildefonso Rubio, el cabatá que ayer iba delante de las Viendas de San Paro y hoy pues va delante de la Lanzada, ¿no? Y, por último, la oración en el huerto, se nos informa de la túnica para el Señor y restauración de la peana de la Virgen. Una hermandad que también un servidor siempre, como todas, pero especialmente esta del huerto, gusta ver porque a mí me parece que es una de las imágenes de Cristo, del Señor, más impresionantes que existen, por lo menos una de las miradas que cautiva y que te hace pensar, pero que muy mucho. Y a mí la Virgen de la Confortación también me gusta muchísimo. Y ese angelito que tiene la Virgen de la Confortación, un desconocido, entre comillas, de la Semana Santa de Jerez, que es una maravilla. Sin duda alguna. Jesús orando en el huerto que tiene muchísima devoción, quizás no muy conocida, ¿no? Siempre relacionamos las grandes devociones de Jerez con el Señor de las Tres Caídas, la Vía Crucis, el Prendimiento, pero Jesús orando en el huerto, la verdad que tiene muchos fieles y muchos devotos asiduos al convento Santo Domingo durante todos los días del año. Por cierto, que nos acordamos a esta hora de la tarde de los vigilantes municipales. Nos han puesto varios mensajes en Facebook y es verdad, nos acordamos de ellos, que realizan una gran labor y dicen además que son cofrades. Nuestro saludo, nuestro respeto y nuestro cariño para los vigilantes municipales. Manolo Heng ha vuelto a colgar una imagen de radar diez minutos después de la que le hemos ofrecido y ya pone algo así textualmente como se acerca la lluvia. Efectivamente, ese frente que tú decías por el sur empieza a entrar en Cádiz y tiene mala pinta. Tiene mala pinta. Estaremos atentos también a la alarma de lluvia de nuestra aplicación fantástica. Ojalá nos suene, pero en todo caso nos avisará para dar el dato oportuno, pero vienen por ahí algunas precipitaciones que no nos gustan absolutamente nada. Además, teñida de amarillo, que es un índice medio de lluvia dentro de lo que puede caer. No queremos alarma, simplemente les contamos lo que hay a esta hora de la tarde. Bueno, pues dicho esto, ¿les parece si repasamos que lo tenemos todavía por poner? Y además no emitido, no se emitió en la programación de ayer porque no nos dio tiempo. Tenemos dos recogidas pendientes. Una en la que se corresponde con la hermandad de los dolores, la hermandad de las tres caídas, y la otra con la que nos va a llevar hasta calle Medina Arriba, hasta los descalzos. Hablamos de la flagelación y la amargura, casi nada. Dos recogidas que marcaron también ayer cierto, no sé cómo decirlo, diferencia una y otra, porque son de cariño distinto, pero en el caso de las tres caídas, ¿por qué era la primera vez que se recogía con música? Con música. La banda municipal de Gerena, que el repertorio escogido de la Virgen de los Dolores era muy bueno, era muy clásico, muy bueno, a mí me gustó mucho. Y también tengo que decir que tengo muchos amigos que son costaleros de la amargura y del señor de la flagelación, mi enhorabuena porque, como ya he dicho en una expresión que ya se va a hacer famosa, ayer fue una bordería costalera, lo de estos cofrades de la calle Medina. Aquí tenemos lo que hemos comentado anteriormente, ya lo han montado nuestros compañeros, siempre prestos y dispuestos. Ven ustedes la localización de Jerez con esa guía o señal de color un poco anaranjado rojo y todo el frente que está entrando poco a poco, estaba mucho más lejano y menos concentrado, por cierto. Se van compactando, así que vamos a ver qué pasa, es difícil que nos pase de refilón alguna de ellas, pero en fin, confiemos. Por cierto, vamos a dejar para después esas dos recogidas no emitidas ayer y que tenemos pendiente con ustedes porque ya tenemos, compañeros, señores y señores, imágenes de la salida de la hermandad de la redención. Así que ustedes también me secundan en el comentario y dicen lo que tengan a bien de esta cofradía. Para empezar, numeroso público expectante a las puertas del santuario de María Auxiliadora para ver a esta joven cofradía que poco a poco también se va haciendo a sí misma y que en la jornada de hoy, lo hemos dicho hace tan solo un instante, bueno, pues continúa con la talla del paso y misterio por Felipe Martínez Oliver, como hecho más reseñable, y túnica bordada y túnica lisa para el señor de la redención, realizada por David Calleja. Ahí están las túnicas, pues la túnica que ya la vimos antes ofreciendo esas imágenes de la mañana, realmente bonita. Sí, realmente bonita y además si nos fijamos y si nuestros telespectadores han estado atentos a las imágenes que poníamos o se reproducían de la salida del jueves santo del año 2010, la posición del señor en el paso también ha cambiado. El señor va ahora mucho más adelantado, antes estaba en una posición central en el paso. Estamos comentándolo en publicidad que lo han puesto como el silencio blanco de Sevilla, metido en el candelabro izquierdo. Delante pero escorado a un lado. Es escorado en el candelabro izquierdo, mucho más vistoso para el candelabro derecho. Y entre una imagen y otra también tiene la profundidad de cualquier otra imagen que está al fondo y que pueda completar la visual, porque un misterio es importante, que tenga dinámica y movimiento. Nos podemos encontrar misterios mucho más quietos, más rígidos, pero otros que tienen una movilidad fantástica. Incluso el nuevo boceto que se están realizando, recuerdo ahora el del misterio para la hermandad de Pasión, que representará las negaciones de San Pedro, si mal no recuerdo, pues nos decían que las imágenes iban en tres planos diferentes, en tres alturas diferentes. Y el señor, lógicamente, estaría en la altura más elevada y en una posición estratégica para que se viera desde todos los puntos desde donde se contemplara el paso. Yo creo que hoy en día ya se miran hasta todos esos detalles. El señor Pedro de Sevilla, que se ve el paso desde el señor desde todas las posiciones. Y eso que estabas comentando tú de los misterios que tienen varias alturas, me recuerda mucho a mi hermandad, a los judíos de San Mateo, que tienen tres partes del misterio. Bueno, pues ese aplauso era para este paso y para este nazareno, después de pasar ese primer dintel y esa puerta, siempre con dificultad, que exige cierta pericia, tanto del capataz como en el trabajo de los costaleros. Y por lo general, posteriormente avanzan unos metros y hay otro dintel, otra cancela, que una vez que ya la atraviesan, digamos que sí se hace el señor de la redención ya definitivamente de su barrio. Porque hasta ese momento, musicalmente, mantiene cierto silencio. Porque hay una rampa también complicada, que anteceda la salida definitiva. Una salida que se tiene que hacer de rodillas, y es, junto con la de la Virgen de los Dolores, una de las más complicadas, ¿no? Porque, aunque decía un compañero que le parecía mucho más fácil hacer una salida a rodillas que irse a fondo. Pues este señor, que llegará a carrera oficial procedente del Santuario de María Auxiliadora, junto al Colegio Salesiano, Manuel Lora Tamayo, ya lo saben, es propiedad de la Sociedad de San Francisco de Sales, quien así mismo tiene cedidos locales a la hermandad y cofradías que conforman en la actualidad su sede canónica. En el año santo jubilar 2000 se construye este santuario, y el 25 de mayo de ese mismo año, el obispo de Jerez, por entonces, nuestro querido y siempre recordado, don Rafael Bellido Caro, bendecía y consagraba el santuario. Ahí ven ya, dándole la luz, temo y no esa luz que nos avasalla, por lo general, los días soleados de Semana Santa, a la imagen del Señor y también a esa túnica, una imagen, obra del escultor sevillano Juan Antonio González Ventura, en 1985, y además un nazareno de gran altura alcanza el metro 90. Con respecto a esa luz tenue que tú hablabas, al tiempo dicen que hay tres jueves en el año que relucen más que el sol, el jueves santo, Corpus Christi, Día de la Ascensión, y ahí pues no se está cumpliendo lo que tú decías. Ya con que haya algo de luz, ¿verdad? Ya con que haya algo de luz, pero los últimos jueves santos son todos de complicaciones, de paraguas, de transistores, y hoy pues parece que vamos a tener, tememos que puede pasar lo mismo. De todas formas, pues estas imágenes son de la salida de la redención que ha tenido hace escasos minutos y ya está la primera en la calle, ahí vemos cómo va a acceder o a traspasar esa segunda puerta. Decíamos que va a golpe de tambor, va a golpe de tambor y se hace la música presente. Quiero recordar, como en otro año, por lo menos en 2010, que ya cuando está o es, se entrega a su pueblo, a su barrio, es cuando... Igual que la flagelación. Sí, sí, igual, sale a la puerta propiamente la capilla y cuando atraviesa... Porque es considerado la verja, la valla, está considerada como parte del templo todavía. ...de la parte del templo, efectivamente, y ahí está a golpe de tambor. Y nos vamos a quedar casi con estos momentos. Ahí está, marcha real que se va a hacer presente en los tambores y las cornetas del Azoilo Ruiz Mateos de Rota. ¡Gracias! 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 Bueno, pues de ese modo, de una manera muy sobria, muy elegante, sin grandes aspavientos del paso que... paso y misterio, que se hacía el camino penitente. Veamos cómo se quedaba un momentito pidiendo marcha, finalmente posaba los cuatro zancos sobre el suelo y aquí podemos contemplar distintos detalles del misterio. También las figuras secundarias que se corresponden, concretamente, o son obras del imaginario gaditano Luis Enrique González Rey, que se estrenaban en 2006 y para 2009 también se seguía completando este misterio con otras tantas, miembros del Sanedrín y otros guardias judíos del Sanedrín. Las potencias que no he creído ver, que son las de Indefón Soñate, del año 2011, también de estreno y este misterio que nos llega del corazón del Colegio Salesiano, con la impronta, evidentemente, que ellos siempre han querido que tenga, de la presencia entre sus filas de los jóvenes nazarenos del Colegio. Nos quedamos, si les parece, con la interpretación de la marcha tras la marcha real, de una nueva marcha de los tambores y las cornetas del acelo gris materno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Preciosas imágenes, las que les hemos ofrecido a esta hora de la tarde recuerden en diferido porque hace ya una hora precisamente que realizaba su salida la hermandad de la redención. También nos han preguntado que por dónde se puede encontrar a esta hora pues si hablamos 6 menos 10 de la tarde y ha salido 30 minutos 20 25 minutos después exactamente. pues tenemos que decirles que tiene que andar por el hospital san juan grande plaza santiago ancho si vamos a dejarlo por ahí sabemos que es muy amplio pero bueno nos comentaba nos comentaba una amiga mía marta que las nubes que se veían en de fondo y es verdad porque tiene no tiene buena pinta y eso vamos a rezar porque esas nubes eran de las cinco años menos diez claro que es cuando grabamos estas imágenes minutos después de cinco de la tarde ha pasado han pasado cerca de 50 minutos desde esa hora y crucemos los dedos en esta bolsa de aire frío al final va a acabar uno siendo un experto que nos preocupa entrando para la zona de vuelve cádiz pero en fin veremos la evolución estaremos también tanto al tanto de lo que diga y escriba el compañero javier romero en el facebook ahora sí después de ofrecerles esta salida en diferido de la hermandad de la redención estaremos también muy atentos a lo que pueda decir el delegado de día como saben jesús paco gómez perdón que se encuentra hoy al frente la responsabilidad del proceso directivo de la unión de hermandades de comunicarse con todas las corporaciones penitenciales que hoy van a la catedral y también con lo que estén contando los compañeros a través del 101 frecuencia modulada que por tanto compañeros cuando tengáis alguna información de interés por favor no las comunica y pinchamos la radio para saber qué se está contando en estos o en esos instantes seguimos adelante y decía que tenemos que recuperar imágenes que no les ofrecimos ayer durante todo nuestro directo que se quedaron sobre la mesa y vamos a aprovechar para que puedan disfrutarlas hoy sobre todo los cofrados ahí está la recogida si me permiten histórica por cuanto primera vez que el palio de los dolores iba con música imágenes de en torno a las 12 menos 20 de la noche menos cuarto que acontecía en la plaza saluta nos quedamos con esos sonidos y esas chicas no no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... 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